El 30 de mayo se realizó la proyección del documental Ladrilleros, realizado en conjunto por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y la Unidad de Vinculación Audiovisual del Centro de Política y Territorio. El evento contó con la participación de representantes de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. Esta jornada es una pendiente que teníamos con la universidad porque este documental ya tiene un año y medio y se mostró en distintos lugares con una repercusión excelente en términos de poder difundir el trabajo de los ladrilleros y la acción sindical y hoy poder presentarlo en nuestra universidad, en nuestra casa, es emocionante y poder contar el detrás de escena de cómo se construyó y cómo llegamos a este primer documental, todos los actores que interactuaron dentro de la universidad, cómo pensamos la articulación con el sindicato, cómo nos relacionamos, realmente, bueno, es emocionante hoy poder estar presentándolo acá. La Universidad Jauretche es la primera universidad que nosotros establecimos una articulación a raíz de que la compañera Nora Goren trabajaba en el Ministerio de Trabajo y a partir de ahí, bueno, establecimos un contacto y, bueno, se dio en aquella oportunidad la posibilidad de hacer una exposición de fotos y organizar una charla con los estudiantes de la carrera que es, donde ella es docente. Así que ahí nació una relación y que a lo largo de estos años la hemos mantenido y la hemos profundizado y realmente la universidad para nosotros es una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque nos brinda, digamos, esta posibilidad. Además de este video que hicimos, este medio metraje, me dijeron que así se llama, también, digamos, venimos articulando y nos vienen dando un apoyo técnico que para nosotros es fundamental. En realidad, la idea de pasar la película acá surge porque el documental es un producto de esta universidad, de una articulación que se viene haciendo entre la UOLRA, que es el Sindicato de Ladrilleros, con el Centro de Política y Territorio y dentro de ahí la Unidad de Vinculación Audiovisual y el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, en la cual, desde hace ya varios años, alrededor de cinco, venimos trabajando en conjunto con el sindicato a través de diversos proyectos de investigación y vinculación. En el marco de esos proyectos surge desde el sindicato la necesidad de generar una herramienta de visibilización de sus acciones. Y bueno, digamos, como nosotras veníamos trabajando territorialmente en Varela, nace, digamos, en primer lugar la idea de hacer un corto documental que, bueno, luego a través del trabajo en el territorio y de las distintas ideas que fueron surgiendo del trabajo cotidiano es que nace esta película, digamos, que hoy estamos presentando a la universidad. Para mí, significa muchas cosas. Significa un proyecto por adelante que nosotros tenemos como sindicato. En lo personal, digamos, es algo emocionante. Ahora, en lo institucional, como sindicato, como dirigente sindical, es un paso muy importante con una universidad que venimos trabajando y es fundamental para nosotros articular con una universidad.